Estamos acá en el parque La Lola, en la sala extractora de miel y el trabajo que estamos haciendo es movimiento de suelo encontramos que el terreno estaba muy bajo entonces teníamos que hacer un relleno que no estaba contemplado en la licitación lo que también implicó un cambio en el proyecto del tinglado que formaría lo que ya está ejecutado en donde tuvimos que agregar, adicionar unos 50 centímetros de las columnas del tinglado porque quedaba muy bajo ¿Y cuánto tiempo le puede llegar a llevar estos trabajos? La idea es sacarlo lo antes posible, terminarlo entre estas yo diría la semana que viene el problema que tenemos es que tenemos máquinas que se utilizan en otras obras y eso es la limitación que tenemos